Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019. Afrontamos la tercera etapa de esta Vuelta a España con Nairo Quintana, una etapa con final en Alicante y un puerto de tercera categoría poco antes del final. Estamos a 34 segundos del líder, Fulsan, vamos ya a la acción, a la etapa. Y adelantando esta última parte ya, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Cuando quedan algo menos de 25 kilómetros, entre los 25-20 kilómetros más o menos, con cuidado de que no me pille el guardado, que sabéis que de vez en cuando da algún problemita de ralentizaciones. Está haciendo bastante nublado, como veis ahí en esta etapa. Insisto, con final en Alicante, esta simulación que estamos haciendo de Vuelta a España con Nairo Quintana, no en Arkea, sino en Movistar, para mantener los equipos y las plantillas que corrieron la Vuelta a España 2019. Vamos a poner a Alejandro Valverde a que salga a los ataques, por ejemplo, porque tenemos a Marc Sule en este grupo para proteger a nuestro Nairo Quintana. Estamos en un pequeño descenso, a punto de pasar esta pancarta ya, de 20 kilómetros para el final. Caída, caída, nada más empezar. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me he conseguido enganchar a nadie? Vamos, 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 vamos a... Bueno, 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 qué manera de empezar esta etapa, pero ¿cómo ha sido esto? O sea, me he comido las vallas azules estas de la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Bueno, queda mucho todavía. Vamos a ver, tengo por delante a Marc Sule. Le voy a decir que me espere, yo creo. A ver dónde está, que nunca me acuerdo. ¿Dónde está la orden? Ahí, la orden de esperar a Quintana, porque no la suelo usar. Bueno, vamos a ver si tenemos por lo menos a un gregario con nosotros. Y me consigo encaramar al grupo principal, porque Ibai... Es que no me ha dado tiempo ni ver si había escapado, sino otra vez. ¿Por qué se desengancha? Bien, ahora ha pasado, porque estaba yo creo el icono de guardado y no me ha respondido bien a la orden de seguir. Madre mía, me he dejado los dientes contra esa curva a derechas. Así que, bueno, pues le ordenamos a Marc Sule que se ponga al 100% para que nos lleve hasta ese grupo principal, me parece que será. A ver si es justo ni inmediatamente el que hay después. Pero bueno, Marc Sule, ¿por qué no? Bueno, o sea, no me hace caso el compañero. Tampoco se pone al 100%. Bueno, pues me tengo que yo que pegar el calentón con Nairo Quintana para intentar encaramarme a este grupo. Bueno, afortunadamente ya los he pillado. Creo que ya estoy con los favoritos. Bueno, bueno, ha costado, ha costado un montón. A ver, Valverde que estaba al 100%, vamos a ponerle a proteger a Nairo Quintana ahora. Bueno, bueno, está pasando de todos los primeros kilómetros de esta tercera etapa de la vuelta con Nairo Quintana. Madre mía, bueno, me he conseguido encaramar al menos a los favoritos. Uf, lo he pasado muy mal, eh. Muy mal, muy mal, muy mal. Eso sí, con un gasto energético importante. Me he bebido toda la barra de sprint. A ver si puedo recuperar algo. Y ahora mismo me queda un cuarto de barra de resistencia, que no sé por qué es. Muy poco. Bueno, afrontamos este puerto de, ¿de cuánto? De tercera categoría. Creo que será el puerto que hay antes del final. Claro, ahora me acabo de quedar sin sprint cuando empiezan a apretar los más fuertes. Voy a ver si me da tiempo. Es que ahora tampoco se puede recuperar energía roja porque voy a tope con la pedalada. A ver, ahora sí puedo recuperar un poco. Se me queda parado, me deja de sprint. O sea, me deja de pedalear. ¿Por qué? ¿Por qué he levantado el botón del R2? O sea, me sale todo mal. Me está saliendo todo mal en esta etapa. Estaba intentando ahí seguir adelante, darle el triángulo para recuperar el sprint, pulsar R2 para que no deje de pedalear. Estaba con tres acciones a la vez. Me he liado, me he liado y he levantado el gatillo del R2. Bueno, coronamos. Vamos a ver si en el descenso, que de hecho, es que ahora me estoy arrepintiendo de haber... Es que me está saliendo todo mal. Me estoy arrepintiendo de haberme bebido el gel rojo porque ahora en el descenso lo iba a poder recuperar. Seguro, o sea, es que tengo ahora mismo muy mala suerte y tengo la negra. Rigoberto Urán ha puesto a trabajar a sus compañeros. Bueno, a ver si con Valverde por aquí se me han ido. Es que se me van. No sé por qué ahora el compañero de equipo Valverde tampoco tira. Bueno, pues me la juego yo en el descenso. Es que no me queda otra. Cuidado con las curvas. Vamos a ver. A ver si puedo recapitular. Estamos a dos minutos de la cabeza y a 45 segundos del grupo de los favoritos del líder Fulsan. No es mucho, o sea, 45 segundos. Vamos a ver, una recta larga es eso. Vamos a engancharnos aquí a esta gente. Esos no creo que sean todavía, o a lo mejor sí. Es que tampoco lo tengo muy claro. Estamos en el descenso y no me quiero fijar demasiado en los tiempos. Pero bueno, vamos a tirar otra vez. Estos no parece que vayan a llevar un ritmo muy alto. No les importa perder tiempo. A ver si... Uf, me acabo de quedar sin sprint. Yo supongo que este será el grupo, ¿no? Es que este tampoco es el grupo de adelante. Es un grupo de 15 corredores. Con Latour, con Michael DeGent, por ejemplo. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, porque esto se está complicando. A ver si me consigo enganchar por lo menos a esta gente. Y recuperar algo de energía. Porque quedan 7 kilómetros y pico y voy en las últimas. O sea, voy en las últimas. Esta parte del descenso, a ver si me permite recuperar algo de sprint. Me vendría muy bien la postura aerodinámica. Uf, quedan algo más de 6 kilómetros. Es como estoy sufriendo con Nairo Quintana, ¿eh? Encima, ahora se ha puesto por encima de 6. Al verde no sé a qué aspira. Vamos a decirle que se ponga a tope. Porque es que no consigo pillarlos. O sea, ya tampoco puedo ponerme la aerodinámica. Bueno, pues se nos tuerce toda la etapa. Vamos a intentar perder el mínimo tiempo posible. Ahora mismo nos saca medio minuto el grupo de los favoritos. Pero es que me estoy quedando sin energía. Es que no puedo. No puedo. Los intento pillar al menos para ir arropado en el grupo. Pero es que no consigo llegar. Vamos, 4 kilómetros para el final. Bueno, 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 bueno. Qué mal. Valverde le llevo a 20 segundos por detrás. A ver si me engancho ya aquí en esta subida. Vamos, porque es que me queda nada. Es que me queda nada. Me tengo que enganchar. Porque si no... Bueno, 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 bueno. Qué desastre de etapa. La tercera etapa con Quintana. A ver si por lo menos no pierdo mucho tiempo. Tenemos ahora mismo a los líderes a unos 30 segundos más o menos. Pero es que tampoco puedo seguir el ritmo de este grupo. Porque me quedo sin energía. O sea, muy, muy mal. Nos quedan 3 kilómetros. Me quedo sin barra azul. No tengo ningún compañero. Porque a Valverde le tengo un poco más atrás todavía. A ver si... Nada, a 3 segundos creo que está. A ver si me pilla ya. Porque es que necesito que alguien me ayude. Necesito un compañero. Aerodinámica. Bueno, si me como ya el vallado es para matarme. Sigo preguntándome por qué me he caído antes. No lo sé muy bien todavía. No sé si se me ha enganchado o se me ha desenganchado. No lo sé. Último kilómetro. Valverde sigue sin aparecer. No sé a cuánto estoy de los favoritos. A ver si no me caigo bien las curvas. Estoy sin barra azul. Me voy a quedar con la pantalla en blanco y negro. No sé quién ha ganado. No me he dado cuenta. Y es que vamos a caer en pájara. Porque es que... Bueno, pues... Tengo que levantar un poco el pie. Vamos a 38 por hora solo. Y a sobrevivir. Y ahora llega ya Alejandro Valverde. Qué desastre de etapa. Qué desastre de etapa con Nairo Quintana. No sé cuánto me ha sacado al final. Vamos a verlo ahora. Estamos ya en el podio. Antes de ver el veredicto final de los tiempos. Ha sido una etapa absolutamente desastrosa. No sé si se va a haber perdido 30 o 40 segundos más. Estaba 34 segundos al inicio de Fulsan. Ha sido Power... Power... No sé quién es este correo de Sunweb. No sé si tengo bien puesto el nombre. La verdad ahora mismo dudo porque estoy más pendiente de lo que he perdido. Y del shock en el que estoy todavía. El maillot amarillo ha cambiado de manos. Puede ser. Es un CCC. De la parte. Hombre, hombre, hombre. Entremos en español. De la parte. Líder maillot rojo. Está muy bien. Por cierto, voy a aprovechar para mandaros los saludos en esta parte del podio. Que tenía varios pendientes que se me olvidaron en el último vídeo. Para Cristian Balaguer. Para Elenano Orejón. Para Juan Pérez Gómez. Javier Lázaro. También para Ale Play. Y para Juan David Sequeda. Tenemos el maillot verde también para Power. Que ha sido el vencedor de la etapa. Y bueno, vamos a ver ahora quién lleva el maillot de lunares azules. Maillot de la montaña. Que por supuesto no he podido disputar tampoco en el último puesto de tercera. Porque no tenía fuerzas. Conti. Es el maillot de lunares. Y por último el maillot de los jóvenes. Creo que era para Miguel Ángel López en el último. Pero ha cambiado también para un Catusa. Vamos a ver quién lleva el maillot blanco. Es Guerreiro. Vamos ya a ver la clasificación. Bueno, la etapa. Hemos llegado a un montón. Y estamos a 2. A ver, a ver. A 2.14. El líder es de la parte del español. Y estamos a 2.14 del líder. De Fulsan. Pues a 1.45. Porque le saca medio minuto. Y a Miguel Ángel López. A Poules. A Kreisvik. Ellos están a medio minuto. Yo a 2.14. Por tanto, a 1.45 de los favoritos. Me han medido algo más de un minuto. Puf. Bueno, teniendo en cuenta el desastre de etapa que ha sobrevenido por la caída. Porque no me han apoyado los compañeros. Porque no ha funcionado nada. O sea, una etapa tan tonta como esta. Para que veáis que, bueno, pues... Que pueden pasar estas cosas. Esto es la Vuelta a España. Esto es una carrera de tres semanas. Y, bueno, pues... Estamos ahora con la... Bueno, estamos en el puesto 27 ahora mismo en la general. Y hay que remar. Hay que ir cuesta arriba. Hay que intentar, bueno, pues... Ascender. Ahora mismo... Pues, no sé. Objetivo Podium, quizás. Este es muy pronto, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Pero, bueno... La cosa ha sido bastante dura. Estamos empezando. Vamos a ser optimistas. Además, es verdad que no me acordaba. Estamos con un corredor menos. Con siete corredores en plantilla. Así que, nada. Va a ser una Vuelta a España bastante interesante. Bastante dura si os gustan los retos. Si os ha gustado esta etapa desastrosa con Nairo Quintana, como siempre os digo. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Vamos a sufrir. Pero seguro que también lo vamos a pasar bien. Adiós.